Hola, ¿cómo están? Les grabo entonces el solo de percusión del día. Vamos a empezar con un ritmo saidi y en ese saidi vamos a hacer adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, ¿sí? Circulito de cara en el sagital, medio círculo, la cadera derecha va adelante y atrás, cambio, y la cadera izquierda adelante y atrás, derecha adelante y atrás, y luego izquierda adelante y atrás. Vamos a hacer cuatro de esas, va, siete, ocho, uno, dos, tres y cuatro. Con esa izquierda que me queda libre, vibro, centro y luego con derecha vibro y centro, eso es todo. ¿Listo? De esa manera hacemos el ritmo saidi. Luego, ¿qué vamos a hacer? Viene una frase donde es tac, 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 tac. En esa frase vamos a hacer dos verticales y una expansión, entonces, vertical, derecha abajo, siete, ocho, derecha abajo, izquierda abajo y una expansión, entonces, sohirsaki, descaerado, bajo la cadera, la derecha, la izquierda, expansión, ahora contrario, izquierda, derecha, expansión. Ahora, slide, de pecho a la derecha, pecho a la izquierda, sube pecho, entonces, lado lado, sube, ¿sí? Y termino con una vibración de pecho a la derecha, siete, ocho, de, y, expande, y, de, expande, slide, slide, sube pecho, vibración. Y lo mismo empezando por izquierda, siete, ocho, y, de, expande, de, y, expande, y, de, sube pecho, vibración. Eso es todo, ¿sí? Vamos a hacerle desde el saiba, siete, ocho, dum-tac, 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 tac, tac-tac, 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 tucutucu-ta, tac-tututac, tac-taca, tac-tata, tac-tata, tac-tutucuta, listo. Después de eso, vamos a marcar shimi con ondulación, tres. Entonces hacemos shimmy, 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 tres y luego hacemos remate, talón. Ese remate va con derecho pero en vez de patear no alcanzo a patear, hago derecho, talón, siete, ocho. Entonces hago como si fuera un ocho afuera. Ocho afuera con derecho pero hago un taloneo. Y repite, onda con izquierda, onda con izquierda, onda con izquierda, remate, talón. Ese se hace solo dos veces, ¿sí? Entonces va siete, ocho. Y dos, y tres, y cuatro. Bien. Después de eso vamos a hacer vertical y cae el pecho. Entonces por cada paso vamos a hacer, en el abrir hacemos un vertical, un descaderado, cae la derecha, pum. Y al cerrar el pecho cae, siete, ocho. Baja la cadera derecha, bajo pecho. Baja la cadera derecha, bajo pecho. Baja la cadera derecha, bajo pecho. Eso lo hacemos en relevé, siete, ocho. Dum, tac, dum, tac, dum, tac. Ahora acá, invertida, camello. Y hacemos lo mismo para izquierda. Vertical, bajo pecho. Vertical, bajo pecho. Vertical, bajo pecho, bajo a planta. Invertida, camello. Eso lo hacemos cuatro veces. Teo del frente, otra vez, hacia la derecha, siete, ocho. Vertical, al cerrar bajas el pecho. Vertical, al cerrar bajas el pecho. Vertical, bajas el pecho. Y después en planta, camello, invertida, camello. Izquierda. Pecho, invertida, camello. Cuatro veces. Después de eso vamos a hacer, círculo de pecho, círculo de cadera. Puede ser omi o un círculo de cadera, el que tengas. Entonces, círculo de pecho, círculo de cadera. Yo los estoy marcando hacia la izquierda. Acento hacia la derecha en planta. Miro. ¿Sí? Entonces es, tracatatac, dum, tac. Acento y luego miro. Siete, ocho. Pecho, cadera. Acento, miro. Cierro la pierna izquierda. Conservo la mirada a la derecha. Y vuelve. Círculo de pecho, círculo de cadera. Acento. Y ahí, miro. Y conservo la mirada hacia la izquierda. Círculo de pecho, círculo de cadera. Acento, miro. Cierro. Círculo de pecho, círculo de cadera. Acento, miro. Y cierro. ¿Sí? Bien. De esos cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro. Va a siete, ocho. Círculo, círculo, acento, miro. Círculo, círculo, acento, miro. Círculo, círculo, acento, miro. Círculo, círculo, acento, miro. Bien. Después de eso vamos a hacer un chuchu sostenido. 10, 6 tiempos. Entonces va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En ese chuchu podemos hacer ochos hacia afuera. Puedo girar. Lo que quieran hacer. En el caso son 10, 6 tiempos. Entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me desplazo lateral. Lo que quieras. Después de eso, vamos a bajar el pecho una vez y vamos a hacer tres omis de bajada. Bajas pecho otra vez, tres omis de subida. Y eso lo vamos a hacer bajando y subiendo con omis a la izquierda y luego bajando y subiendo con omis a la derecha. Entonces, estoy en relevé y ahí en relevé, entonces, bajo pecho, omis, 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 bajo pecho, omis, 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 cambio el lado. Bajo pecho, ya el omis va a la derecha, omis, 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 bajo pecho, omis, omis, omis. ¿Sí? Bien. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vas a bajar la cadera derecha en dos verticales. Entonces, DI. ¿Sí? Vas a dar un paso a la derecha y bajas tu cadera derecha, bajas tu cadera izquierda. 7, 8. DI. ¿Sí? Y de ahí, tac, tac, dos expansiones. Proyectas vientre dos veces, expande, expande. Y luego, subes, subes. ¿Sí? Entonces, DI el paso hacia la derecha. 7, 8. Bajo caer a la derecha, bajo caer a la izquierda. Dos expansiones. Dos elevaciones de pecho, vibración de pecho, cambio de lado. Acá, con peso a la izquierda, bajo primero caer a la izquierda. Entonces, bajo caer a la izquierda, luego derecha, expande, expande, sube, sube y cambio el peso al vibrar. Va. Verti, verti, expande, expande, sube, sube, vibro. Y la última, verti, metico. Verti, verti, expande, contrae, sube, baja. Y esta vibración ya no la vas a cambiar. La dejas ahí. Después de eso, vamos a hacer golpe, giro. Golpe, cuatro veces, giro. Golpe, giro. Golpe, giro. Golpe, giro. Y para terminar la secuencia, eso fue cuatro, golpe, giro, ya está. Me vas a hacer dos acentos de cadera derecho en planta, derecha en planta, tac, tac. Y tres medios círculos de pecho, por arriba, por arriba, por arriba. Entonces fue, dos acentos derecho y el pecho. Se va a la derecha, se va a la izquierda, se va a la derecha en tres medios círculos. Y lo mismo para el otro lado, que sería dos izquierda, medio círculo izquierda, medio círculo derecha, medio círculo izquierda. Eso lo hacemos cuatro veces, es decir, dum, dum, tac, 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 dum, dum, tac, tac, dum, dum, tac, 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 dum, dum, tac, 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 dum, dum, tac, tac, tac. Y eso es todo. Entonces, yo sé que es mucha información. Si quieres, anotas la secuencia y después la hacemos con la música. ¿Listo? Ahí va. ¡Gracias! 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 Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal.